Sí, me voy a operar. Vamos a hacer una recepción de lo que muy posiblemente puede ser un quiste sebáceo, o sea, producto que tiene el antecedente, o sea, padece de un acné. Es algo que le puede suceder a cualquiera que haya pasado por este proceso. Se me enquistaron tres granitos que tuve y bueno, llegaron a salir ahora, se convirtieron en quistes sebáceos en la carita. Vamos a hacer una pequeña incisión en esa zona, de ahí extraemos el quiste y cerramos. Con anestesia local, procedimiento de unos 15 minutos máximo y unos punticos bien pequeñitos, el grosor de su pelo en la piel. Va a la casa, la curamos a las 24 horas, a los 7 días regresa para retirar los puntos. Qué mejor lugar que mi casa, Michael's Medicine. Muy importante y algo característico de la cirugía plástica, la incisión nunca es el tamaño de la lesión. Usted tiene un quistecito que es de este tamaño, nosotros hacemos más o menos mitad, un poco, nunca del mismo tamaño de la lesión y de ahí recolamos y sacamos, por gracias a las propiedades elásticas de la piel, que por una incisión o un huequito menor se puede sacar una lesión más grande. Siempre que se hace algún tipo de cirugía en alguna parte del cuerpo, sobre todo en la cara, y las mujeres, en el caso de Samantha, que es influencer y que necesita de sus videos y demás para su trabajo, no se debe maquillar en la primera semana. O sea, en la primera semana, ¿por qué? Porque todavía la herida no ha sellado completamente, hay exposición, este maquillaje puede contaminar la herida. No podemos dejarnos guiar por lo que sea, no podemos ir a cualquier lugar, no podemos ir con cualquier persona, porque esto es una cosa que es en el rostro, que se va a quedar permanente con nosotros para siempre. Así que si hacen un mal procedimiento, eso no tiene vuelta atrás. Siempre que usted note un quiste de este tipo, o sea, una bolita o un redondito debajo con un puntico negro en la punta, realmente no es bueno apretarlo cuando molestan. Lo ideal, cuando duelen, es ponerle tratamiento, tratamiento antibiótico, tópico, hielo en la zona, para aplacar esa inflamación y tratar de operarlo lo más pronto posible. ¿Por qué lo más pronto posible? Porque la lesión crece en el tiempo, eso va aumentando con la acumulación del contenido en el quiste. Una cirugía que pudiera ser con una incisión así, termina siendo a veces así y a veces hasta más grande. Les reitero, ir siempre con los mejores y más capacitados. My Cosmetic Swinger. El doctor me dijo, no, y acá vamos. Y yo, ¿cómo? Yo pensé que estábamos empezando ahora. Y bueno, nada, ahora me estoy recuperando acá, esperando a que me vengan a recoger y en una semana que me quiten los puntos. Y por supuesto, seguir las indicaciones del médico. Bueno, aquí estoy de vuelta en My Cosmetic Surgery. El día de hoy vengo a ver al doctor Fabián porque ya hizo una semana.